La semana pasada trajeron un documento con el viceministro de Economía indicando que la bolsa de valores de Lima corría alto peligro y eso en cualquier parte del mundo es considerado terrorismo financiero. El día de hoy anuncia una corrida de 90 millones de los aportes voluntarios cuando lo que ha habido en las AFP son los retiros de las personas que se van y se llevan sus fondos. Entonces, yo creo que el ministro ha venido además con otro tipo de declaraciones pretendiendo generar inestabilidad y en mi opinión eso se debe de llamar por su nombre terrorismo financiero, entonces por eso es que le dije a él, después pedí, levanté las frases que podrían considerar injuriosas o agraviantes y continuamos con la sesión. ¿Cuál va a ser el futuro de este tema? ¿Ya pasa al pleno? ¿Va a requerir alguna discusión adicional aquí en la comisión? No, tiene que corregirse dos o tres temas muy graves como por ejemplo el no que las AFPs tengan absoluta libertad de invertir, o sea, una AFP podría invertir todos los recursos en un banco, por ejemplo, tal cual está diseñado. Actualmente la superintendencia tiene manejo, indica 5% acá, 7% da unas pautas en qué tipo de instrumentos se puede invertir, entonces ellos pretenden eliminar el mínimo y al eliminar el mínimo significa que ya no tienes que cumplir, o sea, ya no tienes que invertir en títulos valores o no tienes que invertir en fondos de renta fija, entonces eso es muy peligroso. Hay otro punto que también facilita prácticamente a las AFPs el incremento de las tasas de contribución o las tasas que tienen que pagar los afiliados, que nos parece que eso es un exceso y que no tiene nada que ver con la protección de los fondos, acá estamos para proteger los fondos, no queremos que ocurra lo que ocurrió durante la época de la dictadura de Fujimori, que se llevaron los fondos de la caja del pescador, de la policial militar, del FONAVI, acá todos estamos de acuerdo que hay que proteger los fondos, que además ya los protege la Constitución con el artículo 70, el artículo 11, el artículo 12, pero si queremos dar una señal de protección, hagámosla, pero hagámosla bien. ¿Este tema entonces por lo pronto no va a ser visto en el pleno de hoy o mañana? ¿O cabría la posibilidad? No, no, porque nos estamos autoconvocando para una sesión extraordinaria para el lunes, para con todas las recomendaciones que se han visto al día de hoy, se mejore el documento. Otro tema, permítame, es sobre esta información que da cuenta de la confirmación del financiamiento por parte del gobierno venezolano a la anterior campaña del señor Ollantumala, candidato ahora de Gana Perú. Información que da cuenta de la confirmación, o sea, mira, estos psicosociales están siendo producidos por el señor Montesinos, con el señor Fujimori, con el centro de comando de campaña de la señora Keiko. Y realmente no me ameritan ningún comentario seguir con estas falsas informaciones que lo único que buscan es desprestigiar la campaña que estamos llevando adelante, una campaña limpia, cuando lo único que están haciendo es este tipo de campañas, es producir basura. Es información que se basa en la documentación hallada en la computadora del señor Raúl Reyes, este integrante de la FARC. ¿Esto no lo creo? No, para absoluto, y menos de donde viene, ¿no? O sea, esto viene del grupo del comercio, y sabemos que el comercio está mintiendo absolutamente en todo. Entonces, no hay ninguna prueba documental, no hay absolutamente nada de que pueda afirmarse lo que están diciendo es cierto. O sea, simplemente ellos tienen acceso a documentos de los cuales nadie tiene acceso, documentos que no los muestran, y demás documentos que podría mostrar qué tiene que hacer o tendría que hacer la FARC con el gobierno de Chávez y con el financiamiento, supuesto financiamiento que tendrían que darle a un partido político en el Perú. ¿Qué relación tiene? O sea, eso es exactamente igual como el psicosocial que hicieron durante la marcha los cuatro suyos cuando incendiaron el edificio y mataron a cuatro policías. Otro tema, el del plan de gobierno de Gana Perú, ¿se va a elaborar uno nuevo, faltando ya poco para el 5 de junio? ¿Cuál va a ser la situación? Ollanta ha firmado un compromiso con el Perú. Ese compromiso con el Perú tiene grandes lineamientos de acción. Y Ollanta igualmente convocó a una serie de intelectuales, tecnócratas, profesionales de primer nivel. Lo que se está haciendo, y también sobre la base de que se ha firmado el acuerdo nacional, lo que se está haciendo es elaborando políticas de Estado que se van a implementar sobre la base del acuerdo o del compromiso hecho con el Perú por parte de Ollanta. ¿Estas políticas son adicionales a la del plan de gobierno? ¿Se va a dejar sin efecto el plan? El plan de gobierno queda de lado porque se está trabajando sobre la base del compromiso. No olvidemos que lo que se está procurando es tener elementos para una concertación nacional. Entonces, cuando tú concertas, tú tienes que ceder, tienes que conceder. Tú no puedes invitar a la gente a una concertación y decirle, ¿vienes así o así? No. Entonces, por eso es que se hizo el compromiso por el Perú, por eso es que se ha invitado intelectuales para que participen conjuntamente. Y se está elaborando un documento que conjuntamente con el acuerdo nacional serán el marco de trabajo en un eventual gobierno de Ollanta o Mala. Por último, ¿y qué hay en quienes confiaron en todo caso en este plan inicial? ¿Qué les dirían a ellos, a los que votaron al menos porque consideraban que este plan era necesario? Mira, es que no hay grandes variaciones en cuanto al plan inicial. O sea, se están dejando algunas cosas, pero el plan inicial respecto a lo que le preocupa básicamente al elector de Ollanta, que es la política social, se está reafirmando, se está fortaleciendo. Entonces, yo no creo, y sobre todo la defensa de los derechos laborales, se está fortaleciendo. Todo lo que tiene que ver con pensión 65, cuna más, ingreso mínimo vital, defensa de los derechos laborales. Entonces, yo dudo de que alguien se pueda sentir afectado. Muchas gracias. Bien, palabras entonces del congresista de Gana Perú, Daniel Abugataz. Nosotros aquí, como un medio de prensa independiente, respetamos su opinión, pero hay que ser claros también porque no nos vamos a autocensurar, ¿verdad? El tema aquí es claro. Es una investigación realizada por un instituto en Londres. Gracias.